como están hermanas hermanas como están pues aquí saludando los amigos de en shock un gusto y me quiero presentar con ustedes soy keiji yoshiki soy creador de contenidos para instagram para pequeñas y medianas empresas y profesionistas independientes y quiero ofrecerles coaching o asesoría gratuita en sesiones para que tú puedas manejar tu cuenta de instagram y tus redes sociales y que ésta sea una herramienta de creación de contenidos para que puedas llegar a nuevos clientes quiero regalarles a todas las hermanas de en shock e invitarlos a mi canal de youtube donde compartimos consejos de estilo de vida de nutrición hay muchísimas rutinas de ejercicio para que hagas en casa los invito a pruébenlo chéquenlo y les mando un abrazo gracias a la preciosa de gigi al philip a la productora y los quiero y quiero ser la hermana fitness nos vemos